Hola, soy Ricardo Salamanca, soy diseñador y me dedico al CGI. Esto significa básicamente utilizar, manejar e intervenir imágenes capturadas digitalmente por dispositivos o programas. He trabajado en agencias de publicidad donde aprendí a complementar conceptos de comunicación, arte y diseño. Mis trabajos puedes encontrarlos principalmente en la web. Además están presentes en muestras o revistas especializadas en diseño y publicidad. He realizado importantes trabajos para clientes como librerías Gandhi, World Wildlife Foundation, Cinépolis, Amnistía Internacional, Cerveza Modelo, Mercedes-Benz y PlayStation. También he ganado varios premios significativos para mí, como Leones de Oro en Canes y un Grand Prix. Me apasiona el arte porque creo que es el medio que puede expresar lo que hay en mí. Contar una historia con imágenes es clave para mostrar información cautivando al observador. Lo que me gusta es que puedo manipular un concepto para inspirar nuevos horizontes y abrir la mente de las personas. En este curso de Domestika aprenderás a crear y editar imágenes utilizando el lenguaje visual. Nos centraremos en el uso de herramientas y procesos apegados al arte. Crearemos ambientes que cautivan el ojo, familiarizándonos con conceptos como composición, color y ritmo. Para aprender a narrar una historia usando elementos del lenguaje visual. Cerraré más el curso componiendo una obra e integrando imágenes en un mismo cuadro. Comenzaré contándote quién soy yo y te mostraré algunos de mis principales trabajos. Luego te hablaré sobre las influencias. Te contaré qué es CGI. Repasaremos conceptos básicos de arte y comunicación visual. Y de cómo el entorno de nuestra composición ayudará a reforzar el mensaje. Luego veremos cómo seleccionar la foto principal y hacer las correcciones antes del montaje. La corrección y creación de perspectiva, construiremos nuestro fondo y daremos el acabado fino a luces y sombras. Y finalmente direccionar el estado de ánimo de la imagen e integrarla usando una capa de grano fotográfico. Así tendrás todas las herramientas para crear tu proyecto final. Para este curso necesitarás tener papel y lápiz y Photoshop, además de tener acceso a imágenes digitales desde cualquier fuente. También es bueno que manejes conocimientos básicos de diseño. Este curso está dirigido a personas profesionales y también a aficionados al diseño o el arte. Que trabajen en publicidad o en actividades afines. En general, comunicadores visuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!